A un paso de convertirse en fotógrafos profesionales. Arte y estilo fueron presentados en el Museo del Ferrocarril. Año con año ponen a prueba su talento y creatividad al retomar en este año el tema de automóviles y trenes. Este es un evento que los estudiantes han realizado dentro de las instalaciones del Museo del Ferrocarril y con el apoyo al Centro Hace Click. Y ellos pues este día dan a conocer los resultados de esta sesión fotográfica que realizaron hace dos semanas atrás. Aplicando técnicas de iluminación natural, originalidad y otros requisitos para lograr el resultado esperado. Es bastante grato sentir que los demás están viendo mi arte fotográfico y las técnicas que nos han enseñado en la clase y poder venir a demostrarlos en los artes acá. Pues la experiencia ha sido muy bonita por el hecho de que nos trajeron carros de la época de antaño. Entonces son carros de la época de los años 50, de los 60, 70, 80 y en adelante. Entonces la experiencia es muy bonita porque la asignación fue venir a tomar fotografías con una temática. Entonces nuestra temática fue ocupar los años 60, 70, 80 y 90. Esa muestra estará abierta hasta el próximo 12 de mayo en el Museo del Ferrocarril. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.